Como ya lo explicamos, el aerosol de pintura en spray contiene pintura, disolvente, aire y la pequeña bola de vidrio que está en el fondo. Debemos agitar bien el bote durante un rato para que todo se mezcle bien. Aplica la pintura en aerosol a un palmo de distancia del muro, aunque esto dependa del efecto deseado. Un consejo. No debemos detenernos. Al contrario, debemos estar siempre en movimiento mientras aplicamos la pintura para que no gotee. El movimiento debe venir de los hombros, de arriba hacia abajo, y no del puño. Debemos hacer movimientos amplios. Así. Además, hay que usar el aerosol como si estuviéramos haciendo un cuadro, con líneas ligeras y siempre en movimiento. Para practicar y encontrar la distancia óptima, haz líneas horizontales y verticales con el aerosol y círculos y cuadrados. Al pintar, debemos evitar hacer idas y vueltas múltiples, porque derrocharemos pintura y no obtendremos una superficie uniforme. Debemos aprender a aplicar una sola capa de pintura. Segundo consejo. Para controlar el contorno de una forma o de las líneas, tendremos que colocar el difusor perpendicular al muro. ¿Qué? El Elderminy